El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Su nombre era Job. Era honrado en la comunidad y tenía siete hijos y tres hijas. De repente, en forma inesperada, furiosa, se desencadenó la tormenta. Saqueadores le robaron sus animales y mataron a sus criados. Un violento huracán causó la muerte de sus diez hijos y luego fue afligido con una sarna que le hacía sufrir de la cabeza a los pies. ¿Cómo me pasa todo esto? Siendo que temo a Dios. Era la pregunta torturante que se hacía Job. A todo esto se sumaba la incomprensión de su esposa y el rechazo brutal de sus amigos que lo acusaban de ser el causante de su desgracia debido a sus pecados. Y en estas circunstancias, Job, en palabras que deseaba grabar en la roca, prorrumpe en frases inmortales. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. En medio de sus dudas, Job mantuvo su fe en Dios. En un momento trascendente de fe y esperanza, sabía que Dios lo vindicaría y que llegaría el momento cuando vería a Dios. Recuerda que la cura definitiva del dolor no la da la ciencia, la dan la fe y la esperanza en Dios. Quien te ama y te sostiene en tus luchas, Él no te abandonará.